La jornada en realidad consistió en un trabajo que venimos haciendo desde la red de parlamentarias mentoras, la red está compuesta por diputadas en función, diputadas que ya han terminado su mandato, de todos los espacios políticos y que nos hemos unido en pos de trabajar por lo que nosotros llamamos la igualdad o la paridad sustantiva. Visibilizar que un deporte que ha sido por una cuestión cultural, una construcción cultural practicado por varones, también puede ser practicado por mujeres. Bueno, la jornada me parece que lo importante que tiene es plantear el tema de la igualdad y del género desde una mirada en el cual el tema de los simbólicos es muy importante. En este caso, mujer y fútbol, en mi caso bastante futbolera, así que también bastante implicada, pero es muy importante poder ver, aunque uno, o sea, parece hasta difícil pensar que la situación de asignación es algo transversal y poder empezar a pensar las distintas actividades no en virtud o en función de mujer o varón, sino en la capacidad de cada uno. Bueno, la jornada de hoy es más que nada que todas las pares que vienen a comentar su experiencia y de dónde vienen, entre todos tratar de como fortalecernos, porque quizás uno tiene una experiencia en un área, otra en otra y quizás hay muchas falencias que podemos cubrirlas con la compañera, que a veces pasamos por alto y me parece que eso es lo principal de hoy, poder fortalecernos entre todos y proponernos objetivos para el 2019 para trabajarlos en conjunto. Nivelar la cancha habla de igualdad y la verdad es que lo que nos pasa es que cada espacio que hay a donde me invitan, donde puedo estar, donde puedo contar mi experiencia, me acerco, estoy, es como una suerte de dar testimonio de cosas que ocurren, así que que haya mujeres en la cámara interesadas, que las hay, por suerte, como este espacio donde podamos contar que la tenemos muy difícil y que hace rato empezamos una lucha que es ingrata, que es injusta, que es muy cansadora, pero que hoy está como fuerte, como que está arriba y hay un camino abierto, entonces ¿cómo no vamos a estar acá?